Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo, fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más, en la cima del mundo Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Yo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color, restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiártelo Pero siempre te deje llegar lejos Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerta de miedo Yo le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Y tal vez no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado